El INVIMAC como autoridad sanitaria es un garante de la seguridad de los alimentos, bebidas, medicamentos, productos biológicos, cosméticos, aseo, plaguicidas, productos de higiene doméstica, dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico que se importan, exportan, fabrican y comercializan en nuestro país. Conozca de primera mano a través de nuestra educación sanitaria nuestra competencia. Ingresa a www.invima.gov.co y en nuestras redes sociales arroa INVIMAColombia. Y recuerda, INVIMA te acompaña.